en menos de cuatro meses mire cómo tienen las calles la santa eugenia señores cuatro o cinco meses atrás no se veía este desplazamiento de aguas negras que ahora corren a las orillas de esta zona muy habitacional llevando así no sé cuántos virus la gente cómo puede salir de casa teniendo que ir saltando y peor ahorita en invierno esa agua se acumula más se vuelve un problema para la comunidad esa es la realidad de nosotros esa es la actualidad veanlo comparta de like y síganos